La Pintana 89% ganan el sueldo mínimo, no hay farmacias, no hay supermercados, tráfico en cada esquina, cuando la gente quiere emprender, se lo quitan. ¿Dónde está sacando luz? Dígame de dónde está sacando luz. ¿Pero qué quiere que le diga? Está colgado. Yo llegué para acá y estaba todo así. No, está colgado. Usted está ganando plata y está colgado. Oiga, tengo generador eléctrico. Bueno, y eso es que, dígame. Pero estaba puesto aquí. No, no venga acá. No, venga acá. No, 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 no. Nos llevamos todo. Ay, me llame las cosas. Sí. Bueno, y... Pero mire, hay gente que hace cosas peores y usted mire. No, no, no. Acá en la calle no. Pero saco mi cosa. Esto es bien de uso público. Oiga, me separaron recién. No me interesa. Y lo calzaron a la vuelta en los dos pisos. No me interesa. Cora. Bueno, vaya, le muestro la foto. No, no, no. Usted no tiene por qué estar allá. Pero lo saco, lo saco. No, no, no. Yo, mire, ahí a la vuelta, yo estoy arreglando mi tema, me separé ese poco. ¿Pasó su canencia? Sí, lo están viendo. Yo de mañana voy a ir a... Ya, ojalá. Arrondizó. Sí, sí, sí. Necesito que ponga la mano atrás. Pero espero. Sí, pero no, pero déjeme. ¿Pero cómo voy a dejar todo el periodo si voy a ir a subir los pisos? ¿De qué? ¿No sabes de qué? ¿Para que me guarden las cosas? Oiga, pero para que me guarden las cosas. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.